Los vecinos del Quirón Aurora, agradecen al perro de nuestra provincia de París, a la hermandad de la Virgen de Mercedes, y San Francisco de Asís, y a todas las personas que de una u otra manera han hecho posible la realización de este gobierno a nuestra Madre Santísima, Virgen de la Marcia. ¡Suscríbete! 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 Como hermanos es tan presente Amigos como hermanos para siempre Y te queremos mucho ver que me deseas Porque desde estos años que estamos juntos La llave no está fuerte, se abre todo el tiempo Para ganarte todos como siempre Gracias Madre Santa por todos estos años Por seguir bendeciendo a todos estos hijos ¡Vámonos a la Reina! ¡Vámonos a la Madre! Gracias por visitarnos Gracias por estar nuevamente con nosotros María Santísima Y cuida de cada uno de tus hijos de este sector De manera especial Esto es bien que por todos Señor Antiguelo Mielos del sur Mielos del norte Con mucha emoción Las calles se alegran Los niños de fiesta En esta procesión Y te queremos mucho Vivir a Mercedes Por todos estos años Que estamos juntos La llave no está fuerte Se abran por siempre Para ganarte todos como siempre Y te queremos mucho Vivir a Mercedes Por todos estos años Que estamos juntos Que la llave no está fuerte Que la llave no está fuerte Se abran por siempre Para ganarte todos como siempre Que el pero no está fuerte Es el fin que me dices, hoy al fin de mi bebé, mi madre, si tú pudieras darte el momento esperado, al fin de tu madre y a mis amados. Y te queremos mucho, mi Mercedes, por todos estos años que estamos juntos, aquellos como hermanos que están presentes, unidos como hermanos para siempre. Y te queremos mucho, mi Mercedes, por todos estos años que estamos juntos, la llave en la estrella.